Hola, hola, bienvenidos de nuevo a este nuestro, vuestro canal No os olvidéis suscribiros, comentar, compartir, activar la campanita Que a vosotros os sale gratis y a nosotros, o sea, a vosotros os sale gratis Y a nosotros nos apoyáis un montón y nos ayudáis un montón Pues nada, hoy os voy a comentar así por encima las películas que hemos visto desde enero hasta agosto del 2023 Si queréis que os hable de alguna película en concreto, nuestra opinión personal más extensiva y tal No os lo dejáis en la cajita de comentarios Por el momento, perdonadme Os voy a dejar, os voy a decir las películas que hemos visto, donde la hemos visto y la puntuación Tengo, bueno, el primer, bueno, una de las películas que hemos visto ha sido en Amazon Prime Que se llama Un don inesperado Os iré dejando por aquí el cartelito A ver, así que bueno, una de las películas que hemos visto es un don inesperado Lo hemos visto en Amazon Prime y la verdad es que yo me esperaba mucho más De la película me esperaba otra cosa A ver, no es que la película esté mal, está muy bien Pero sinceramente me esperaba otra cosa La gran mayoría de las películas que hemos visto han sido en Amazon Prime, es en Amazon Prime Video Hemos visto, la gran mayoría de las películas que hemos visto han sido de terror Y así que bueno, la siguiente que hemos visto es La Novia Yo le doy un 10 La Novena Profecía le doy un 10 Cumbre Escarlata, más que terror, parece más bien comedia También le doy un 10 Vimos la 1 y la 2 de Polstergate Que dentro de Amazon Prime Video Tenéis varios canales, en concreto estas están en MGM Vamos, las letras de Metro Golden Mayer Esa de Leon que sale así, rugiendo A ambas les doy un 6 Doctor Terror en Amazon, un 8 William Wonderland, un 9 O Thomas le doy un 10 Historias de Terror, un 10 La Tumba de Cristo no la pudimos ni práctica de terminar de ver Porque es que era horrorosa, un 1 Amor al primer mordisco Se supone que es de risa y tal Pero la vimos hasta el final Pero aún así le damos un 3 Vimos, esta la vimos en Netflix Que se llama Fenomena Le doy un 6 Luego, no sé cómo se pronuncia Ludwin, Luis II de Baviera Un 1 Vimos las 4 de John Wick Bueno, no es tan mal Para mí Un 6 En general la saga, un 6 El secreto de la Uy El secreto de la mansión Un 10 La bruja, un 9 La maldición de... Uy, no sé Os lo juro, no sé lo que he puesto aquí La maldición de Rock Roquefort Creo que puse Roquefort Un 4 Creo que era 13 Es... Es... Es Lena No sé lo que puse Un 5 En la casa de al lado Bueno Ahí no le doy puntuación Porque no sé No sé No sé O sea, me queda un poco Un misterio para Anna Trigarden Es una saga Así que me las he ido No las hemos ido viendo todas Así que esta saga en general Le doy un 8 No está mal Luego los Gremlins La casa de al lado Ghostbusters La original Un 8 La maldición del muñeco Creo que se llama Roger O Rock Bueno, como ir poniendo el cartel Y el secreto de los hermanos Grimm No está mal O sea, un 9 Lo he dicho Que si queréis que os hable Luego en otro vídeo Os hablaré de las series que hemos visto Si queréis Que os hable de alguna película Más extensamente Más en concreto Más tal Dejarlo En la cajita de comentarios Pues nada Nos vemos En el próximo vídeo Besitos Saludos Toys Saludos ¡Gracias!